En la actualidad, nuestras idols favoritas en la industria del K-Pop están con una continua racha de mala suerte, es decir, incidentes o enfermedades en plenas giras o presentaciones. Déjame contarte que estos incidentes no solamente han ocurrido este año, sino también vienen hace dos años atrás, con la caída de Shoah e incluso con la señorita Solji de EXAIDY. ¿Pero qué está pasando con Red Velvet y principalmente con la señorita Yeri? ¿Qué le ocurrió? ¿O qué está sufriendo? Para fortuna de todos sus fanáticos, ella tuvo una lesión en plena presentación, es decir, estaba cojeando su tobillo por haber hecho un esfuerzo de más en el escenario. Esto nos demuestra una cruda realidad en la industria del K-Pop, donde los talentos se esfuerzan a pesar de estar enfermos, lesionados o tal vez algo peor. Tal vez Yeri de Red Velvet tuvo más suerte que Jenny y Mina y numerosas más artistas que han sufrido un incidente. Solamente quiero que entiendas algo, a las agencias no les importas si es que estás lesionado o tienes alguna enfermedad. De una u otra forma, tienes que presentarte para tus fans, sin importar tu salud. Gracias por ver. Like, comenta, comparte y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos.